Te vende y te desea una feliz navidad Contigo vamos a celebrar por ser parte de esta familia Canal 9 te desea una feliz navidad Contigo vamos a celebrar por ser parte de esta familia El año viejo se está acabando Cosa buena y mala no va llegando Y te queremos desear en este año nuevo paz y prosperidad Trabajando desde que comienza el día Pa' mi gente, mi comunidad al día Salud, entretenimiento y mucho más Solo en cada nueve lo vas a encontrar Es Navidad Con la familia y amigos hay que gozar Tiempo de paz Ya vivo el momento de perdonar Es Navidad El año nuevo que viene y hay que festejar Tiempo de paz El mejor servicio es la telecomunicación de la cuenca, no te desvayas Internet, telefonía y la mejor programación pa' que disfrutes de tu pantalla Solamente en deberes tú lo vas a encontrar Canal 9 te desea una feliz navidad Y un propio año nuevo en que puedas disfrutar De la familia y amigos una vez más Solidaridad y esperanza Para hacer un mundo mejor Ayudando con lo que hacemos Brindando alegría a tu corazón Que cada año llegue a tu casa La divina luz del creador Con optimismo y compromiso Que cada año sea mejor Oh, 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 oh La Navidad ya llega Oh, 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 oh Ya nació el niño yo Oh, 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 oh La mejor programación Oh, 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 oh Canal 9 es tu mejor opción CBN y Canal 9 te desean una feliz navidad y un próspero año nuevo ¡Suscríbete al canal! Ticulares en Canal 9 de Noticias Atención, presunto delincuente disfrazado de policía fue abatido en Palestina Asesinan a tres mujeres al estilo sicariato en Palestina Además, le comentamos que una persona herida y dos automotores retenidos Fue el saldo de un accidente de tránsito en Las Maravillas Aquí en Daule Padres de familia del recinto La Independencia del Cantón Daule Solicitan la reapertura de un plantel educativo ¿Qué tal, estimados amigos televidentes de Canal 9 de Noticias? Tengo ustedes muy buenas noches Gracias, como siempre, por estar junto a nosotros en esta nueva semana informativa de este día 19 de diciembre del 2022 Estamos listos nosotros para darle en detalle todo lo más relevante de lo que ha acontecido acá en la cuenca norte de la provincia del Guayas junto a Gabriel Cabrera ¿Qué tal, amigos televidentes? Mi estimado Douglas, bienvenido a su espacio informativo que día a día estamos dándoles a conocer a todos en el ámbito regional en este caso el inicio de semana usted lo acaba de señalar estamos 19 de diciembre el tiempo como sigue avanzando pero bueno, la tarea es darle a conocer los detalles Recuerde que ahí está nuestro número de contacto al cual usted puede escribir estaremos leyendo más adelante sus comentarios Vamos a dar inicio hasta eso usted esté atento porque nosotros vamos a dar lectura a los mensajes Le comentamos que autoridades locales realizaron la reapertura del Centro Materno Infantil Municipal ubicado en la ciudad de la Marianita 1 del Cantón Daule veamos El Centro Médico Municipal reabrió sus puertas para dar atención a los ciudadanos las autoridades municipales del Cantón Daule estuvieron presentes y realizaron un pequeño recorrido por estas instalaciones Vamos a brindar la atención primaria de salud desde hoy día en adelante va a atender de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde donde toda la ciudadanía tanto urbana como rural pueden encontrar todos los días la atención médica y medicina gratuita aparte de que también estamos reaperturando un espacio para medicina física terapia física ya que la demanda en el parque inclusivo es tan grande que vamos a dividir si se quiere otro espacio donde puedan también los pacientes de Daule encontrar la ayuda en la terapia física o terapia de rehabilitación también menciona el alcalde con cuánto de personal contarán para dar atención en este centro médico tres médicos para la atención en medicina un terapista físico una persona que va a entregar las medicinas un auxiliar de enfermería un auxiliar de limpieza comenzamos con este servicio a través del tiempo pues de acuerdo a la demanda vamos a ir implementando más servicios y más profesionales de la salud les decía a los pacientes en espera que pueden considerar que esta es como una clínica móvil que no se mueve porque está permanentemente aquí y que pueden venir todos los pacientes cuando requieran atención médica tampoco por gusto porque por novelería no se puede estar buscando atención y en todo caso de todos los sectores de Daule tanto urbanos como rurales saben que tienen un centro que no se mueve que está aquí fijo y que pueden buscar la atención cuando ellos ameriten la atención médica y de esta manera nuevamente de lunes a viernes las personas que requieran atención médica pueden acercarse a estas instalaciones ubicada en la suela Maranita 1 con cámara de Pablo Pluas informó para Canal de Noticias Douglas Corozo Excelente ¿no? Inicié la semana con este tipo de novedades como le decía mi estimado Douglas y ustedes me van a dar la razón bueno al menos ahí solamente no va a existir paracetamol como en otros lados que no quiero mencionar tampoco alargar que es alborote la vispera sino que simplemente es la atención médica porque con la salud no se juega y con aquello me alegra mucho por parte del alcalde que haya direccionado esta parte se haya inclinado cabe recalcar que dentro de su labor como doctor eso también le direcciona ayudar a quienes hoy lo requiere especialmente en atención médica ahí estábamos observando entonces la reapertura de este centro médico municipal recuerde que un buen tiempo estuvo cerrado porque tenían una especie de convenio con el ministerio de salud pública el mismo que culminó finalizó y por ende los médicos que trabajaban ahí están ahora trabajando dentro de lo que es el hospital del cantón entonces ahora ya los médicos municipales darán el servicio ustedes lo escucharon de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde puede acercarse si así lo desea con los niños también así que carta abierta totalmente para cuidar la salud y muchas gracias también por aquello y el pueblo está listo para agendarse el momento que lo necesita y un servicio que sea rápido no que lo estén esperando vamos con más noticias poste de alumbrado público tiene varios años cediendo y generando peligro para la comunidad del recinto la independencia habitantes temen que en la temporada del invierno este pueda colapsar los afectados afirman que la inestabilidad de la estructura de este poste pone en peligro a las familias que viven en el recinto de la independencia del cantón Daule ese poste ya se ha pedido hace años a las autoridades y nadie se acerca a arreglar el poste vienen ellos a cortar la energía y no buscan arreglar ese poste miren como está ya mismo por caerse ya vienen las lluvias imagínense lo que pueda pasar ahí por lo que piden a la autoridad pertinente la intervención y evitar una tragedia justo al frente del poste quedan ubicadas varias viviendas así es ya todo el poste que está aquí en medio de nuestra comunidad ya no vale ya está a punto de caerse ya está quebrado ya otro de los problemas que atraviesan los habitantes de esta importante zona rural es la falta de arreglo de la vía ellos dicen sentirse abandonados por lo que solicitan el accionar antes que llegue a la etapa invernal así mismo en la carretera se le ha pedido miles de de veces al alcalde y nada mire la carretera ya se viene la lluvia incluso salen hartísimos niños y nada no arreglan la carretera aquí muchos niños ustedes también van a trabajar a estudiar es un caos el lodo salen los niños aquí a pies muchas veces porque aquí no hay ni carro y veces que los lleve con imágenes de Víctor Navarrete informó para canal 9 noticias Gabriel Cabrera son las 19 con 8 minutos bueno ya estaremos realizando en vivo hay que comparar un poco más de realce dirección a esto porque el poste si está pero ves más allá que acá ya se viene la lluvia entonces en este caso las autoridades sería bueno que también direccionen trabajos que lo necesitan allá son justas las peticiones de los moradores pues temen que este colapse y eso vaya a generar algún tipo de desgracia recuerden que están con los cables con energía eléctrica y esto puede convertirse en algo que afecte a los moradores de esta zona esperemos entonces que los amigos de la empresa publicación tomen cartas en este asunto bueno son las 19 con 9 minutos no se olviden que estaremos leyendo sus mensajes más adelante vamos a continuar con más novedades en el ámbito regional más de 5 años tienen el abandono a la escuela 28 de julio en el recinto de la independencia de Daule tiempo que no es utilizada para la educación de niños y niñas de la localidad por lo que ciudadanos piden la reapertura de esta institución véalo usted mismo han pasado más de 5 años desde que la escuela 28 de julio del recinto independencia del cantón Daule fue cerrada el espacio donde era concurrido actualmente se ha transformado en un sitio de completo abandono sirviendo como guarida de murciélagos y diferentes aves que se han convertido en el lugar en su morada quienes habitan este importante sector rural consideran que el espacio debería ser utilizado para reactivar las clases de sus hijos y así no se vean inmersos al peligro constante que pueda causar al dirigirse a otras unidades educativas alejada al sector ah claro si estando aquí los niños teniendo esta escuelita cerquita aquí tienen que como quiera viajar hacia dirigirse hacia la escuela caminar a veces los camiones pasan muy cerca de la carretera a veces tenemos que caminar por la carretera es peligroso para los niños cuando llueve el invierno es terrible ese camino hacia la escuela no se puede caminar hubo también problemas por lo que hubo delincuencia había ladrones y todo eso es peligroso la dirigente de la comunidad asegura que meses atrás acudió hasta el distrito de educación para que se ha intervenido el planta educativo el cual no tuvo respuesta favorable yo he estado hasta en milagro he estado para poder conseguir el permiso para volver a reabrir la escuela pero nunca no nos atendieron nos dicen que no hay atención ahí que la la escuela debe seguirse a reclamar a la a la dirección de estudio de Guayaquil de Quito pero como por falta de dinero no hemos podido conseguir eso piden al burgo maestre de la localidad doctor Wilson Gañizares les ayude al repotenciar esta unidad educativa con imágenes de Víctor Navarrete informó para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera Bueno saludamos a la gente por allá de la independencia al recinto bueno también esperemos que sea parte de la agenda de cambios en la parte educativa por parte del alcalde sabemos que no es de su competencia lo sabemos perfectamente pero podemos repotenciarla ver de qué manera se puede esto nuevamente realzar para la educación de los niños porque cabe recalcar que muchos señalan de que es peligroso que se vayan hasta otra institución educativa que del lugar donde está ese perímetro es totalmente peligroso para los padres que incluso ahí los tienen cerca esta no es la única escuela porque desgraciadamente en las zonas rurales están sin ser utilizadas están cerradas no tienen maestros ya depende en este caso del ministerio de educación que tomen cartas en el asunto y de pronto designen a alguien para que de esa manera ahorre un poco tiempo dinero incluso a los padres para que puedan los niños estar más cerca de su zona de su domicilio como usted lo mencionó mucho peligro corren al momento de ir pues caminando por la carretera cualquier cosa puede pasar recuerde que los niños siguen siendo niños y algunos pues son imperativos y esto puede incluso traer consecuencias fatales así esto lo acaba de señalar entonces esperemos a ver qué pasa igual como medio de comunicación vamos a estar atento a este tema importante 19 con 13 minutos comerciantes de distintos cantones de la provincia del Guayas continúan visitando la tierra santa Narcisa Tequesús para poder vender sus productos a precios económicos quienes se dedican a la distribución de esta vestimenta y zapatos carteras entre otros artículos señalan que pasan por un proceso minucioso de revisión antes de ser distribuida y de ahí suelen venir bueno prendas que quizás en algún momento ya fueron usadas pero al mismo tiempo tienen que estar en un buen estado y en excelentes condiciones para poderlas comercializar entonces esta ropa es minuciosamente revisada antes de la comercialización porque normalmente cuando las prendas son nuevas obviamente claro que están sujetas a revisión pero no tanto como una ropa que uno normalmente ya es usada entonces cerca de 100 vendedores se apoderan de la calle Cristian Forte y Juan Álvarez cada fin de semana claro lógico aquí se les vende barato este es el mall del piso de Novol y se les vende todo económico ante todo por la situación que está hoy en este país que encontrar algo baratito por lo menos lógico por eso le digo ahorita usted ve la cantidad que hay de vendedores es lo que hay que vengan a comprar Novol que se vengan a comprar aquí en la Zodela y que está muy barato económico para poder vestir bien para ponerse vestir bien uno a ver que se va a ayudar usted yo me voy a llevar esta camisa a ver que se va a ver a caramba bastante voy a llevar todo esto para vestirme para andar bien vestido bien elegante para el fin de año la cachina ahora por la navidad para ir a la fiesta bailar con los amigos en el lugar asimismo es aprovechado por los propietarios de inmuebles para ser parte del comercio ya que aseguran que esto les ayuda a solventar gastos en el hogar y él vende agua cola jugo todo eso para la escuela y para el día domingo y sábado yo vivo aprovechar que hay este comercio acá afuera ustedes también venden también claro venden reposo bicicleta con imágenes de Víctor Navarrete informó para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera que bueno para aquellos que aprovechan la oportunidad de buscar algo económico también así es aunque algunos tal vez no les guste que lleguen ellos a vender porque recuerden que los que pagan impuestos a través de los locales de los módulos que tienen por ahí son los que se enojan un poco pero como siempre se lo ha mencionado el sol sale para todos mientras ellos estén así como un poco apartados alejados de los otros pues bien por ello ¿no? así es son detalles de la noticia y también para aquellos que le llaman mucho la atención y quienes viven también en sus viviendas aprovechan para vender agüita colita y eso hace que puedan parar hasta para la luz el agua son detalles que este círculo económico ayuda a avanzar vamos a cumplir con nuestros auspiciantes a través de la primera pausa publicitaria pero al volver lo que se viene acá en canal 9 noticias es lo siguiente presunto delincuente disfrazado de policía fue abatido oiga en palestina palestina harta sangre rodó en palestina de fin de semana ya parece balsar mueblería jiménez tiene todo para su hogar contamos con lo mejor en muebles con finos acabados electrodomésticos de las mejores marcas y con garantía además tenemos coches de bebés cunas andadores scooter eléctricos motos y mucho más visítenos en daule en pleno centro de la ciudad piedraíta entre guayaquil y colón sucursal de piedraíta y leonidas pro año frente a la gasolinera señor de los milagros con más de 30 años de experiencia clínica san francisco viene cuidando de tu salud contamos con atención 24 horas en medicina general ginecología partos naturales cesáreas y cirugías en general además contamos con áreas de ecografías rayos x exámenes de laboratorio servicio de enfermería consulta externa en varias especialidades bajo previa cita en pediatría odontología psicología clínica neurología urología traumatología reumatología oncología nefrología otorrinolaringología y mucho más estamos ubicados en daule 9 de octubre y juan león mera su vehículo merece estar en buenas manos es por eso que debe visitar comuba donde encontrarás lubricantes filtros llantas normales y agrícolas baterías nacionales y extranjeras atendemos de lunes a sábado de 9 a 18 horas estamos ubicados en la avenida amazonas y cayelo y alfaro ventas al por mayor y menor recibimos baterías usadas por parte de pago venga y lo atenderemos personalmente ingeniero mauro murillo acuña gerente comuba su mejor elección en lavadora y lubricadora magro su vehículo siempre se mantendrá radiante con nuestro servicio de lavado automotriz además contamos con lubricantes aceites baterías filtros automotrices y agrícolas y mucho más aproveche nuestras promociones por la compra de llantas recibe gratis nuestro servicio de enllantado y balanceo además por cada cambio de aceite recibe sin costo una lavada express aceptamos su batería como parte de pago en la compra de una batería nueva aceptamos todas las tarjetas de crédito venta de aros para todo tipo de vehículos propietarios flora coloma viuda de morán señor alejandro morán ana ubicador amagro los esperamos en la parroquiamagro kilómetro 41 vía adaule alcaldía de palestina informa que la unidad de tránsito municipal ya se encuentra funcionando para matriculación vehicular de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones del GAT municipal autorización número 3.323 CNE elecciones 2023 alcaldía de pedro carbo pensando en la salud de los carvenses informa a la ciudadanía que se están realizando brigadas médicas con diferentes especialidades además de atención nutricional con control de niño sano pruebas rápidas de COVID-19 la atención es totalmente gratuita los esperamos alcaldía de pedro carbo juntos salimos adelante autorización número 3.270 CNE elecciones 2023 2022 1.170 2.170 2.170 3.170 3.280 5.470 5.370 5.470 5.470 6.470 6.570 5.470 7.670 5.470 6.770 6.470 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, así se están dando lamentablemente en el cantón vecino estos acontecimientos que la verdad que a cual más quienes viven en aquel lugar que decían que se veía tranquilo, preocupante. No le salió del todo exitosa la intervención delincuencial de estos sujetos que se iban a esta caja fuerte porque al menos uno de ellos quedó ahí sin vida, tendido en la calzada. La Policía Nacional sigue trabajando para tratar de dar con el paradero de los demás integrantes de esta banda que estudiaron bien aparentemente la zona para poder hacer y perpetrar este acto delictivo. Pero, lo volvemos a mencionar, uno de ellos ya jamás volverá a robar, ¿no? Ya quedó ahí. Ahí quedó tendido. De seguro que los otros compañeros pues tienen que estar ya, como se dice popularmente, volando y trepando techos para poder no dejarse atrapar, ¿no? Así son las circunstancias de la vida. Pero bueno, ya la policía se encargará de investigar esta situación que ya no es novedad, pero lamentablemente se una a las estadísticas. Vamos a continuar. Se vuelve un poco novedoso en el sentido de que en Palestina casi no ocurre ese tipo de cosa. Claro, como lo dije hace poco segundo, la tranquilidad para ellos decir que no ocurría ese tipo de caso ya prácticamente tan bien como los demás cantones, quedó para atrás. Vamos a ver qué pasa, Dios libre de la situación. Continuamos amigos televidentes, vamos de inmediato, son las 19 horas con 26 minutos. El pasado fin de semana tres personas fueron asesinadas al estilo sicariato en la avenida Fausto Espinosa, asimismo en Palestina. Las víctimas se encontraban libando eso de las 22 horas. Los asesinos habrían utilizado armamento de largo alcance para lograr su cometido. Veamos. Tres personas fallecidas y una herida fue el saldo que dejó la noche del pasado 18 de diciembre del 2022. Fue justamente en la avenida Fausto Espinosa del Cantón Palestina, donde varias personas se encontraban libando. Y eso de las 22 horas. Sujetos desconocidos llegaron al sitio y dispararon contra las víctimas, las cuales respondían a los nombres de Melanie Prado de 23 años, Mónica Suárez de 30 y Lisbeth Suárez de 23. Ninguna de estas féminas registra antecedentes penales. Más sin embargo, este hecho de sangre conmocionó a la comunidad de este cantón guayacense. Miembros de la Dinased acudieron al sitio para corroborar la información, encontrándose con los cuerpos tendidos en diversas posiciones. Y por orden del fiscal, fueron trasladadas hasta la morgue del Cantón Daule para la respectiva necropsia. En el sitio, nadie quiso pronunciarse por temor a represarias. Más sin embargo, en el lugar aún se aprecian indicios balísticos, que son investigados por las autoridades. Según se pudo conocer, los responsables de este asesinato habrían utilizado armamento de largo y corto alcance, los cuales, una vez realizado su cometido, huyeron con rumbo desconocido, dejando a toda una familia inmersa en el dolor por la muerte de estas tres personas. Y por ahora, solo se continúa con el proceso de investigación para determinar culpabilidades. Con imágenes de Víctor Navarrete, informó. Para Canal 9 Noticias, Luis Buendía. Vamos a escuchar inmediatamente al médico legista, el doctor Manuel Briones, quien realizó la necropsia a estas tres mujeres que fueron asesinadas en el Cantón Palestino. Efectivamente, hoy día, en la madrugada, lunes 19 de diciembre del presente año, se le hizo la autopsia a tres mujeres. Ellas, pues, habían sido asesinadas, aparentemente, por sicariato. Una de ellas, pues, de nombre Suárez Olvera Lisex Solange, de 25 años, recibió tres disparos de arma de fuego, lo cual, pues, le produjo una muerte inmediata. Llegaron al hospital, pero, lamentablemente, pues, los signos vitales ya no estaban. Y de contar que esta señora se encontraba en estado de gestación, con un embarazo de aproximadamente cinco meses, en el cual, pues, se pudo comprobar durante el proceso de la autopsia que el producto era de sexo masculino y que no tenía, pues, ninguna alteración. A pesar de las balas que había recibido, pues, ninguno de los proyectiles logró cruzar, como es el abdomen del menor ni ninguna parte del cuerpo, pero falleció, lamentablemente, la señora. La otra persona fue una hermana de Solange, de nombre Suárez Cecibel, Mónica Cecibel, de 30 años de edad, que también falleció como consecuencia de disparos de arma de fuego, y Prado Palma Solange, de 25 años, una joven también, que asimismo recibió diferentes impactos de arma de fuego, de tal manera que, como se murieron inmediatamente. Se realizó la autopsia aquí en el Cantón Doble, por orden de la Fiscalía. Bueno, la parte, ahí están ya dando la situación, cómo se ha dado, ¿no? ¿Quién es experto en el tema? Ahí veíamos, o escuchábamos, mejor dicho, al doctor que una de las féminas estaba embarazada y tenía cinco meses de gestación. Eso significa que no fueron solo tres personas las asesinadas, porque el varón, porque era de sexo masculino, indica el doctor, también es otra persona. Quiere decir que, a la larga, fueron cuatro personas las que perdieron o les arrancharon o les arrebataron la vida a punta de plomo, a pesar de que ninguna de las balas, según dice el médico legista, tocó o llegó hasta al niño, el bebé, ¿no?, que estaba en el vientre, pero, de todas maneras, al momento de que la mamá murió, pues, él también dejó de existir, ¿no? ¿Qué situación cuadro doloroso para la familia, especialmente hoy en día para un esposo que pierde a su mujer, en este caso a su hijo, a quien le iba a dar a luz, a darle una vida, una oportunidad de salir adelante? Pero, bueno, son circunstancias muy tristes, lamentables, que se han registrado en el cantón palestina, asombrados, como lo indicamos hace pocos segundos, situaciones que desde ya la gente la pone totalmente alarmada, asustada. 19.30, 19.30, vamos con más noticias. Bueno, en este caso, no es un asesinato, pero los accidentes, Dios mío, este es el mes que más se están dando. El conductor de una motocicleta fue impactado por un auto en Redondelas Maravillas, el cantón Daule. Moradores solicitan a las autoridades pertinentes que ubiquen semáforos, ya que a menudo existen muchos accidentes. Véalo usted mismo. El suceso ocurrió a las 10 de la mañana de este lunes, en el Redondelas Maravillas del cantón Daule, cuando un auto, según testigos, impacta al conductor del liviano vehículo que venía circulando en la vía, quien llevó la peor parte quedando tendido en la calzada. Aquí van conductores que van, no sé, van con el teléfono en la mano. Estos trailers que van aquí, esas volquetas no respetan. Peor si pasa una moto, es como que se está pasando una cucaracha. Al lugar se desplazaron el cuerpo de bomberos y CTE para atender la emergencia, para luego ser trasladados hasta el hospital del cantón. Ya, aquí aparentemente existe la inobservancia de la ley de tránsito, en el aspecto de que aquí hay una señalética, si usted observa, hay una señalética que indica que debe esperar. Quienes habitan por la zona hacen un llamado de atención a las autoridades pertinentes. Ubican semáforos y luminarias, ya que a menudo se registran accidentes en el Redondel. ¿A quién le compete esto? A la prefectura, al señor alcalde. Todos los días hay accidentes, todos los días hay desgracia. En esta avenida, así sea de alta velocidad, debe de haber rompevelocidades, porque los señores conductores no respetan el C del pase. Aquí no respetan la vida de los seres humanos. ¿Hasta cuándo se va a sufrir las consecuencias? Son seres humanos, señores. Están en candidatura. ¡Hagan algo por su pueblo! La motocicleta y el automotor fueron trasladados hasta los patios de retención vehicular. Las autoridades determinarán las causas y responsabilidades de este accidente de tránsito. Tenemos una persona herida de la moto. El conductor ya fue trasladado acá a la prevención de tránsito a la espera de la evaluación médica de la persona herida y según eso se pone a orden de la autoridad competente. Así mismo los vehículos ya están siendo trasladados para el respectivo informe y llega a donde el señor fiscal. Con imágenes, Starly Merchan informó para Canal 9 Noticias. Gabriel Cabrera. 19 horas con 33 minutos. Ahora vamos a escuchar al jefe del destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador acá en Daule. Pues él nos da detalles de los últimos accidentes de tránsito ocurridos el fin de semana hemos tenido accidentes justamente en la madrugada de hoy uno que está en proceso por la TES Alitre a consecuencia de alguien que de un choque frontal terminó falleciendo. El sargento Vélez está con el procedimiento. En los próximos minutos estará el parte confeccionado y tiene el tiempo suficiente para que vayan hasta las autoridades pertinentes. En esta semana, desde el día 16, también un accidente de características similares y el 17 también dos accidentes con daños materiales y personas, pues, realmente golpeadas. Creo que el comunicar es el arte de dar un mensaje y ante los medios, como se acostumbra y es una forma de rendir cuentas sobre las actividades, el profesionalismo, creo que el mensaje es ese, ¿no? De que, obviamente, a esto puede incidir el tema mundial. Se ha acabado, pues, ¿no? El campeonato mundial y la gente celebra y dentro de la celebración a veces, pues, no, no solamente toman agua y gaseosas. No quiere decir que esto es la razón principal por la que de pronto ocurre, pero sí influye bastante. El médico legista comenta sobre las causas de la muerte de una persona de 66 años de edad luego de sufrir un accidente de tránsito. Sí, también como consecuencia del accidente de tránsito en el sector Laté, murió el señor, como es de apellido Arroyo, él tenía 66 años de edad y el nombre era Enrique. Arroyo Jiménez Enrique, pues, así mismo como consecuencia de un traumatismo en el tórax, que le produjo unas fracturas costales y de esterdón, incluso con desprendimiento del pedículo cardíaco. El corazón voló de su lecho internamente en la cabida, que produjo una hemorragia masiva y una muerte fulminante. Y es así que las autoridades de tránsito hacen un llamado a todos los conductores y peatones para que circulen con mayor precaución y evitar accidentes donde incluso se puede perder hasta la vida. Con cámara y Pablo Plus, informó para Canal Noticias, Douglas Corozo. Candy tiene el detalle perfecto para ti. Nos encanta ser parte de esos momentos especiales. Contamos con una variedad de detalles para esa persona especial. Detalles para niños, peluches de todos los tamaños, detalles personalizados con varias opciones, dulces, chocolates, gomitas, gorras, vasos y mucho más. Visítanos en el paseo Shopping Daule. Candy tiene el detalle perfecto para ti. Son más de 30 años de experiencia preocupándonos por su salud visual. En Óptica Santa Clara realizamos examen visual computarizado con tecnología de punta y optometristas especializados. También contamos con una gran variedad de anteojos según su necesidad. Además, por cada 50 dólares en compras recibirá un cupón para el sorteo de un Smart TV. Visítenos en Daule, Pedro Carbo y Salitre. ¡Holy Food Restaurante y Algo Más! Les ofrece para estas festividades navideñas Chancho a la Barbosa, Costillas a la Barbacoa, Lasaña a la Boloñesa, Medallones de Pollo, Medallones de Pavo, Hornado de Chancho con Tamarindo. También tenemos el delicioso relleno navideño. Contamos con servicio de hornada de chancho y pavo para los días 24 y 31 de diciembre. Pregunte por nuestras promociones. Los esperamos en Holy Food Restaurante y Algo Más. Club Deportivo Quinito los invita a participar de los diferentes cursos de fútbol que contamos. Horarios de entrenamiento martes, jueves y viernes en horario matutino de 8 hasta las 9 y 15 de la mañana. Horario vespertino de 3 hasta las 4 y 15 de la tarde. Mayor información con el profesor Álvaro Castro al 09 90 44 11 08. Club Deportivo Quinito Aprende el arte del fútbol con los mejores. Abogado Ronald Castro apoyando al deporte. Continuamos amigos teledientes nos separa cerca de las 19 con 38 minutos. Gracias por seguir junto con nosotros. Recuerde que puede escribir el número que siempre está en su pantalla y estaremos leyendo más adelante sus comentarios. La gente que está enganchada también en las redes sociales allá en YouTube y en Facebook está observando y compartiendo esta transmisión. Muchas gracias por aquellos que siguen enganchados con nosotros en los 10 cantones. Estamos siempre aquí para cualquier acontecimiento ya menos de inmediato. Así es. Vamos con más noticias. Ciudadanos denuncia que moradores cercanos al santuario de la Santa Narcisa de Jesús llevan sus mascotas a hacer sus necesidades biológicas pero sin ningún tipo de control y limpieza por lo que piden llamen la atención a dichas personas y así evitar que se siga dando esta mala imagen. Tras cámaras un ciudadano del Cantón Novol denuncia la falta de cooperación de los dueños de canes. Aseguran que en muchas de las ocasiones sacan a sus mascotas y por tal dejan sus excrementos en una de las vías principales al santuario Narcisa de Jesús. La gente acude desde los días viernes, sábado y domingo acuden a la iglesia pero nos topamos con la situación de que la misma gente los mismos moradores de ahí de esta calle concurrida de la iglesia sacan sus animalitos a hacer las necesidades y hacen la popó dejan sus heces en las veredas dejan en la calle en donde los comerciantes tienen que ir incluso ir a lavar ponerse a limpiar ellos mismos. Por aquello piden a la autoridad encargada de controlar esta dificultad ambiental tomen medidas necesarias. Claro, lógicamente esto no es culpa de nadie sino de nosotros mismos los moradores que nosotros mismos tenemos que dar buen ejemplo a la ciudadanía al turista nosotros mismos tenemos que sacar nuestros animalitos a hacer la necesidad. El ciudadano asegura que muchas de las ocasiones hasta personal que trabaja en el municipio que tienen sus animales domésticos son parte de esta problemática. Ah, sí, hay personas que viven por ahí mismo que son del municipio son trabajadores del municipio son gente de aquí del pueblo que deberíamos poner este buen ejemplo y tratar de que los turistas se sientan bien y no cambie. Con imágenes de Víctor Navarrete informó para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera Bueno, en este caso si sacan sus animalitos evítese este tipo de inconvenientes especialmente un lugar totalmente transitado no solo el fin de semana porque al diario cual más acude hasta el santuario de Anacisa Jesús. Así están pasando las cosas en ese lugar pero recuerden que por acá en Daule también en el malecón sur y por acá también llegaban algunas personas sus mascotas iban dejando pues todo ahí embarrado la gente tenía que andar caminando con cuidado porque eso parecía un campo minado pero eso ya está cambiando de a poco la gente está haciendo conciencia y esperemos que allá en el cantón Benzino Novol también hagan lo mismo. Ahí están los detalles esperemos que las autoridades tomen dirección a esto y simplemente buscar la manera de socializar o un anuncio por favor si traen a sus animalitos su mascota gato lo que sea loro por favor dejen limpio y evitamos las cosas se hacen hablando y direccionado a la mejor manera un lenguaje totalmente positivo. Vamos a seguir tenemos mensajes por ahí ¿no? Bueno ok varios agentes del orden hicieron la entrega de juguetes y refrigerios en el recinto de la independencia esto en el cantón Daule con el objetivo de celebrar la navidad con los más pequeños de este sector rural vealo usted mismo. Bailes concursos caritas pintadas fueron parte de las actividades que realizaron la policía nacional con los niños del recinto independencia del cantón Daule el objetivo de esta actividad fue festejar la navidad junto a los más pequeños en medio del festejo recibieron refrigerio y una funda de caramelos por parte de los uniformados quienes agradecieron su presencia donde también se comprometieron con velar por su seguridad para los agentes del orden en esta época lo importante no solo son los regalos sino compartir con los seres queridos momentos amenos y vivir el verdadero significado de la navidad especialmente con los más consentidos del hogar con imágenes de Pablo Pluas informó para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera 19 horas con 43 minutos 19 con 43 minutos previo a celebrarse la navidad Daule se engalanó con varias instituciones educativas y asociaciones de varios gremios en la ronda nocturna navideña actividad que fue promovida por la concejal Madeleine Cañizares observemos este año Papa Noel y otros personajes de la navidad y autoridades del cantón Daule llegaron a ser parte de la tradicional ronda nocturna la noche del pasado viernes y gracias a la invitación del colegio Almedo oficiado por la doctora Madeleine Cañizares que organiza este hermoso evento bueno estamos participando con una ronda de nuestros propios niños de la fundación aquí con la música que está de fondo desde bebé hasta adultos mayores se mostraron admirados con los colores y vestimenta que mostraron alrededor de 800 bailarines y bandas musicales de diferentes unidades y escuelas de danza muy importante después de todo lo que está pasando y de lo que se está viviendo olvidar un poco todo lo que se está viviendo y divirtirnos hoy día ver más de un grupo que se va a presentar hoy día como son payasos por ahí comparsas y cosas así asimismo cientos de ciudadanos repletaron la vía Vicente Piedradita coreando las músicas navideñas que distintos grupos entonaban con imágenes de Víctor Navarrete informó para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera 19.45 minutos amigos televidentes bueno ahí están los detalles de la Navidad que ese espíritu continúa creciendo no solo en sectores rurales también que por cierto saludamos y felicitamos también a la policía quienes direccionan este trabajo de labor social especialmente para los más pequeños que justo en estos días están con la espera será que nos van a traer juguetito o a lo mejor Papánuel llega por ahí pero bueno son detalles que en sí están realizando en dirección a aquellos rivales una sonrisa y las autoridades también presenten aquello ahí estábamos observando entonces esta buena gestión por parte de los uniformados de la Polinal y también lo que se vio en horas de la noche del viernes anterior acá por las calles principales del Cantón Daule algo bastante llamativo pues en muchas fueron las personas que salieron a las ventanas a las puertas a la vereda para observar aplaudir el paso de estas esta como se sería un desfile nocturno navideño así es le llaman ronda nocturna aquí en Daule pero yo lo veo como desfile navideño como muy corriente pero bueno son ya costumbres y culturas de cada cantón como quieran trabajar en estos tipos de eventos que se están efectuando especialmente en este mes de alegría oiga que cantidad de gente de verdad bastante terminé el noticiero por ahí mío patita para que te tengo me fui rapidito para observar y de verdad que cualquier cantidad de gente yo les pongo más de mil personas creo yo mucho más mucho más a lo largo de toda esta principal avenida pues la gente estuvo volcada como lo mencionamos hace un rato usted no fue yo me di una vueltita no mucho tiempo ojo seco no me hay si si vi un ratito por el lado de acá por la unidad educativa de la Unidad Educativa de la Unidad Educativa de la Unidad Educativa me quedé un ratito observando y de ahí pues muy bonito todo y sobre todo porque la avenida Vicente Pedradita está bastante iluminada con estos juegos de luces claro eso ayuda también a engalanar así es esto que sea un ejemplo para los demás cantones como están direccionando la Navidad bueno si Dios nos tiene con viva vamos a ver que va a pasar el próximo año pero bueno felicidades por las autoridades que engalanan este mes aquí en el Cantón que arrancó este desfile si no me equivoco de la iglesia del Carmen que se vino el mega desfile la mega vuelta pero lo importante que la gente aplaudió y la pasaron bien después de tantas cosas que estamos pasando en el país de seguro que si 19 horas con 47 minutos 19 con 47 seguimos con más noticias así es amigos televidentes vamos a continuar adultos mayores en la fundación doctor Isidro Ayora expusieron trabajo realizado en los talleres que han venido ejecutando a lo largo de este año 2022 véalo la fundación doctor Isidro Ayora en horas de la tarde del viernes realizó la clausura de un taller donde varios adultos mayores fueron parte de las enseñanzas la labor social por esta entidad de ayuda humanitaria fue direccionada a los adultos mayores que pueden dedicar su tiempo en trabajo de manualidades quienes se encontraban en el lugar agradecen por esta noble causa social al mismo tiempo solicitan que continúen este trabajo exactamente entonces también pido que vengan muchas personas a participar acá en la fundación para hacer los ejercicios o los proyectos que van a venir hasta aquí estamos dando clausura de los ejercicios que se han hecho actividades manualidades también ahora por navidad entonces van a venir muchos proyectos para el siguiente periodo 19.48 ahí estamos observando entonces este acto importante a través de esta fundación que hacen que los adultos mayores estén ahí siempre activos y los mantiene con su mente bastante ocupada así usted lo acaba de señalar muchos se sienten abandonados que lamentablemente ese cuadro se está dando de verdad que hay hijos ingratos que se olvidan quien le dio el alimento el techo el estudio esos casos si existen pero en este detalle las autoridades o quienes sean una fundación busca la manera de robarle una sonrisa así mismo que sepan ocupar el tiempo libre con manualidades aprendan y de aquellos que lo aprenden también van directamente a hacer trabajito hasta vender y se ganan su extra así es 19.49 vamos con otra noticia pues gracias a la intervención del cuerpo de bomberos del cantón santa lucía en toda la geografía del cantón se realizan charlas de prevención en contra del uso de la pirotecnia en el cantón santa lucía el cuerpo de bomberos inició con la campaña de prevención para no utilizar la pirotecnia durante las fiestas de navidad y fin de año el objetivo es evitar que alguna persona se vea afectada y más bien celebren de forma sana y sin contratiempo alguno así lo explica el primer jefe quien comenta que junto a su equipo de trabajo buscan que la comunidad hagan conciencia del peligro que puede causar el uso de algún artefacto explosivo por la parte de prevención del cuerpo bomberos santa lucía hemos proyectado para la sociedad para lo que es el tema de manejo de pirotecnia para evitar cualquier daño a terceros hijos usted sabe que fin de año todo el mundo quiere reventar su año viejo cuetes explosivos una pequeña socialización de cómo poder manejar este tema de los explosivos y para que tengan una fiesta en paz y sin emergencia que tengan que suscitar para fin de año por su parte la teniente Verónica Anchundia comenta que este proyecto ayuda para que los padres de familia inculquen a los más pequeños a no adquirir explosivos y más bien recibir el año nuevo de una manera diferente y los padres a veces no le toman la atención necesaria y no les explica que eso puede causar daños en sus manos en su piel en su pelo se puede prender en la ropa o sea hay sin número de peligros que ellos a veces ignoran también en los planteles educativos abrieron las puertas a esta institución para poder darles a conocer a niños y adultos el peligro que conlleve el uso inadecuado de petardos lo cierto es que esta tarea se la realiza en la cabecera cantonal y también en las zonas rurales tuvimos un cronograma de casi 16 escuelas de la cabecera cantonal y diversos recintos de los cuales la gran mayoría nos aperturó sus puertas y hemos llegado a los niños hemos socializado con niños pequeños y más grandecitos con imágenes de Víctor Navarrete informó para Canal 9 Noticias Luis Buendía bueno lamentablemente en este mes lo decimos así que Dios quiera santísimo que no pase la gente también tome conciencia lamentablemente se registran accidentes vienen en temas de incendios por estas mismas cuestiones pero bueno con esta prevención las cosas se disminuyen de la mejor manera así que ya lo saben esta situación no es fácil de manipular eso es bastante peligroso ha acabado incluso con la vida de personas a través de explosiones a través de incendios a través de este tipo de daños y perjuicios y de pronto por una u otra razón no se lo manipula de la forma correcta y peor aún dejarle a un niño sin la vigilancia correspondiente sabiendo que puede mutilarle un brazo una pierna causar algún tipo de daño irreparable ¿no? una recomendación que le voy a dar a los padres creo que todos pasamos no se usted pero yo si pasé por aquello en el momento de nuestra niñez terminaba quemar el año viejo como decimos y comenzamos a buscar las camaritas con el palito ahí por favor eso es peligroso oiga es peligroso la vez en que fue la última en mi infancia algo rapidito esa cuestión explota que me dejó totalmente sordo gracias a Dios no me hirió en nada pero con eso fue santo remedio ni más termine quemar Dios por favor de una vez saquen por eso y échale en agua recojan eso y evitense de que uno por ahí esté medio encendido ni Dios permita al hospital este pobre inocente así es vámonos a una pausa publicitaria 19.52 minutos ya regresamos con más noticias aquí en DBNK canal 9 así que deje quieto ese control ya volvemos canal 9 te desea una feliz navidad contigo vamos a celebrar por ser parte de esta familia canal 9 te desea una feliz navidad contigo vamos a celebrar por ser parte de esta familia el año viejo se está acabando cosas buenas y malas nos va llegando y te queremos desear en este año nuevo paz y prosperidad trabajando desde que comienza el día pa' mi gente mi comunidad al día salud y entretenimiento y mucho más solo en cada nueve lo vas a encontrar es navidad con la familia y amigos hay que gozar tiempo de paz ya vivo el momento de perdonar esta vida el año nuevo que viene y hay que festejar tiempo de paz el mejor servicio de telecomunicación de la cuenca norte de Guayas internet, telefonía y la mejor programación pa' que disfrutes de tu pantalla solamente en DBN tú lo vas a encontrar las nueve te deseo una feliz navidad y un propio año nuevo y que puedas disfrutar de la familia y amigos una vez más solidaridad y esperanza para hacer un mundo mejor ayudando con lo que hacemos brindando alegría a tu corazón que cada año llegue a tu casa la divina luz del creador con optimismo y compromiso que cada año sea mejor la navidad ya llegó ya nació el niño la mejor programación Canal 9 es tu mejor opción DBN y Canal 9 te desea una feliz navidad y un próspero año nuevo acumulas facturas no las encuentras las das por perdidas deja de vivir en el pasado y evoluciona con el servicio de facturación electrónica de DBN es rápido y seguro agilita trámites administrativos tienes mejor control de tus ventas evita errores y sobre todo ahorras mucho dinero ¿qué esperas? deja el pasado y contrata ya nuestro servicio de facturación electrónica tenemos precios especiales por lanzamiento y promociones adicionales para clientes DBN DBN más Smart soluciones inteligentes para ti recuerda desde el 30 de noviembre será obligatorio el uso de facturación electrónica excepto para negocios populares si las preocupaciones económicas no lo dejan tranquilo sientes que no tienes salida tranquilos gane premios en efectivos no acumulables diariamente además de electrodomésticos sorpresas y mucha diversión es muy fácil de jugar encuentre uno de nuestros vendedores autorizados o compre su caldón en puntos de ventas diviértase jugando en compañía de su familia gritando ¡GANAMOS! super sorteo el regalón de lunes a sábado a las 8 y 30 de la noche por la señal de Canal 9 TV con los ultrapuntos de Devenet me llevé esta aferidora de aire estas son las 3 cosas que debes saber de los ultrapuntos 1 los acumula pagando tus facturas y ganas puntos extra pagando a tiempo 2 cada dólar es equivalente a un ultrapunto por eso mejora tu plan y acumula más ultrapuntos 3 tenemos un catálogo completo con todos los premios que puedas canjear no pierdas más tiempo yo ya estoy decidido a canjear más productos y tu ya revisaste lo que te vas a llevar Devenet conecta tu mundo ya estamos en youtube mira todo nuestro contenido en HD a cualquier hora del día programas en vivo reportes especiales y mucho más suscríbete estamos como canjear Canal 9 TV Gracias por su espera amigo televidente vamos a seguir con más novedades 19 horas con 58 minutos 19 con 58 minutos comerciante asentada en los exteriores del santuario Narcisa Jesús se dedica por más de 20 años a la venta de productos básicos de limpieza que se usan para despedir el año viejo y así recibir un nuevo año de oportunidades las limpias y los baños de fin de año son una tradición que se vive en los últimos días de diciembre es por ello que desde ya doña Rosa Muñoz inicia con las ventas de estos productos que distribuyen en la esquina del santuario Narcisa Jesús del Cantón Novol tengo muchos años aquí trabajando con incienso saumerio ya se acerca el fin de año y hay que hacerse un baño de limpieza y de ahí de flores porque la verdad existe Dios pero la maldad también existe actividad comercial que desde ya toma fuerza en la localidad el cual recomienda a la comerciante adquirirlos en Novol tengo todo como ustedes verán tengo todo para baños para limpieza jabones riegos incienso palo santo también vengan a Novol para darle un buen baño a esto se suman las esencias las más demandadas y el saumerio para males como el estrés este es el padecimiento que sufren la mayoría de las personas expresó doña Rosita como de cariño le dicen sus compañeros vendedores entonces uno tiene que hacerse un bañito de la buena suerte para que todo le vaya muy bien con imágenes de Víctor Navarrete informó para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera ahí están los detalles para aquellos que se inclinan en cada cábala podemos decirlo de cada año que ya están listos preparando sus pequeños baños rituales como lo efectúan ya eso depende de cada persona si cree o no en esta situación pues están en su libre albedrío de tomar la decisión de hacerse o no este tipo de cosas así es bueno vamos por acá también de inmediato con noticias excelentes para aquellos que tenemos mascotas yo también en los bajos del palacio municipal del cantón se llevó a cabo la presentación de una clínica móvil exclusivamente para mascotas veamos las limpias y los baños de fin de año son una tradición que se vive en los últimos días de diciembre es por ello que desde ya doña Rosa Muñoz inicia con las ventas de estos productos que distribuyen en la esquina del santuario Narcisa de Jesús del cantón Novol una clínica móvil más se une al parque automotor de vehículos que tiene el GAC municipal del cantón Daule en esta ocasión esta clínica móvil dará servicios para mascotas así lo menciona el director de salud Bueno el día de hoy se marca un hito en esta sociedad Dauleña pues hacer la presentación de una clínica móvil veterinaria justamente ponderando ese hecho importante de tener una tenencia responsable con los canes con los gatitos y en realidad con el reino animal en general pero sobre todo pues en este caso con estas mascotas que tenemos en la casa entonces es un hecho muy importante sobre todo porque cultivando esa cultura de tener de tenencia responsable de responsabilidad social de responsabilidad afectiva pues damos un paso importante como sociedad en nuestro desarrollo Diariamente estará este vehículo visitando los diferentes sectores tanto urbanos como rurales Bueno el día de hoy se va a estipular que queda acá en la plaza de la independencia brindando la atención a la ciudadanía en general pues y posteriormente el resto de la semana pues estaremos compartiendo con ustedes para que sepan dónde va a estar igual el objetivo principal es que en este caso esté en todos los puntos de la jurisdicción del cantón Daule ok y fue así que algunas personas aprovecharon y llevaron a sus mascotas para que sean atendidas por los médicos veterinarios que laboran en esta clínica móvil con cámara de Pablo Plúa se informó para Canal de Noticias Douglas Corozo que bien de verdad me alegra mucho así que me voy a apuntar para llevar a Rocky también a la Micho entonces esta clínica móvil como su nombre mismo lo llama móvil va a estar en diferentes zonas tanto urbanos como rurales llevando este tipo de beneficio a aquellas personas que tienen mascotas y de esa manera puedan hacerlas revisar atender y que estén pues con buena salud así es van a estar toda esta semana aquí me indicó usted lo que es aquí dentro de la cabecera catonal que bueno así que ya sabe agende más información detallada acerca de dónde se van a movilizar también la pueden encontrar en la página oficial de la alcaldía ahí está ya saben los detalles 20 horas con 3 minutos 20 horas con 3 minutos ¿qué tenemos? vamos de inmediato a la siguiente nota claro por supuesto que avanzan así avanzan los trabajos de construcción de paredes en la unidad educativa Raquel Naranjo de la comuna de Petrillo el Cantón Novol padres de familia agradecen a las autoridades por esta importante labor de seguridad a los estudiantes excelente noticia luego de haber presentado este medio de comunicación el pasado mes de noviembre una denuncia de un robo en el establecimiento educativo Raquel Naranjo ubicado en la comuna de Petrillo del Cantón Novol ya se encuentran realizando trabajos de construcción de paredes en los alrededores de la unidad académica ya están acercando todo para que ya no roben labores que ayudó a tener la tranquilidad de los padres de familia agradeciendo a las autoridades por intervenir en esta zona estudiantil estoy agradecida de ver que están haciendo esto aquí porque antes robaban y mis nietos que están estudiando aquí ya mis hijos ya ellos terminaron estar en el colegio asimismo solicitan la ubicación de un muro rompevelocidades en la vía ya que a menudo los vehículos pasan a velocidad claro porque esto está peligroso por lo que los carros pasan a esa velocidad y los niños porque pasan claro con más espacio porque en verdad que hay altos niños que estudian aquí y la salida esto se llena si se llena la construcción de estos muros evitará que los niños y jóvenes que asisten al plantel vuelvan a ser víctimas de la delincuencia con imágenes de Víctor Navarrete informó para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera Bueno como le indicamos en la nota Canal 9 estuvo presente en el momento incluso usted fue que hizo ese reportaje que en sí lo felicito y aquellas autoridades que desde ahí empezaron ya a encaminarse para la seguridad de aquellos niños que estaban prácticamente Dios mío santo en un peligro así es cinco sujetos ingresaron hace unas semanas recuerden ustedes a esta unidad educativa y se fueran llevando las pertenencias de los docentes arriesgando y poniendo pues con mucho temor a estos niños Ahí están excelente también para que ellos denuncian que por favor bajen un poquito la velocidad señores cuando estén manejando por ahí porque esa es otra molestia más y preocupación no hay una rampa una rompe velocidad como le llamemos a esta cuestión otros le dicen hasta vigilante acostado y tantas cosas pero bueno lo importante es que les ayude con murito para evitar y bajen un poco la velocidad porque hay niños no solamente ahí sino otra unidad educativa cerca no recuerdo cómo se llama pero bueno está todo esto totalmente copado de estudiantes hay que prevenir ojalá pues que esto se culmine pronto y ya para las próximas clases me imagino del otro año lectivo ya estaría esto todo en orden estas paredes hechas de esa manera los niños incluso ya no correrían el peligro de salirse de la escuela y cruzar la calle y poder ser atropellados por alguna trisimoto moto o algún vehículo entonces con esto esta buena gestión que se está realizando por parte del GAC municipal pues que bien recuerden que incluso unos padres de familia nos contaron que esta promesa había sido realizada como en mayo de este año pero por algo de motivo no se logró ejecutar en aquel entonces pero ahora sí ya se lo está realizando ¿no? que bien excelente vamos a estar pendientes a ver cómo avanzan los trabajos sobre estas paredes que están construidas en nuestra unidad educativa vamos con más noticias también de trabajo 20 horas con 6 minutos con el avance del 87% continúan los trabajos de construcción del puente esto en el cantón Daule ubicado en la vía perimetral el puente peatonal se tiene previsto que la entrega de esta obra esté para finales del mes de enero 2023 los obreros que participan en la construcción del paso elevado en la avenida perimetral del cantón Daule trabajan aceleradamente con la edificación de los pasamanos y losas de descanso entre otras labores y ahorita se está procediendo a colocar lo que es el locubón ahorita también se está en el tema de la pintura y trabajos de albañilería el puente cuenta con un nivel de 6 metros 50 de altura el cual podría transitar sobre la extensa vía toda clase de vehículos es una altura ya estándar serían unos 6 metros 50 tiempo planificando esta obra hasta que por fin se dio y solo queda que ellos la cuiden claro utilizarlo porque igual sabe que hay personas que se van a querer pasar por abajo pero no se hace un llamado a las personas para que ya está la obra ya la utilicen y la cuiden la compañía contratada Consorcio Paso Peatonal tiene prevista la entrega de esta importante obra en beneficio de la ciudadanía para finales de enero con imágenes Starly Merchant informó para Canal 9 Noticias Gabriel Cabrera que pueden ver santifico de enero bajo , tenemos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por su paciencia amigos televidentes Vamos a continuar, son las 20 con 15 minutos Vamos a ver si tenemos mensajes por acá Que nos están enviando Muchísimas gracias por aquellos que están conectados con nosotros Al 100% Así es, así es, así es Vámonos hasta el cantón Palestina nuevamente Porque varias calles de este cantón antes mencionado Llevó a cabo la limpieza de sumideros para aguas y lluvias Y así evitar que el próximo invierno Inunde estos sectores El GAN Municipal de Palestina Intensificó las tareas de limpieza de sumideros De la ciudad Como parte del plan lluvia Cuyo objetivo es prevenir inundaciones Durante la época invernal Y es que con las primeras lluvias en este mes de diciembre Se registraron algunos inconvenientes En diversos sectores de la población Por lo que el personal encargado de esta tarea Comenta que el trabajo inició desde muy temprano Siempre estamos pendientes Cuando hay estos inconvenientes Le damos solución inmediatamente Por la acumulación de basura Arena, tierra, todo eso Ese es el inconveniente Que pasa siempre Los sumideros se ven afectados Porque existen personas que se dedican A lanzar desperdicios sin hacer conciencia Que este acto perjudica a las calles de la población Lo cierto es que el municipio interviene antes Durante y después de la etapa invernal Para evitar contratiempos con la comunidad Claro, eso nunca se puede hacer eso La gente no tiene conciencia en eso Cada mes Cada mes exactamente Y cuando lo requiere Puede ser antes Porque si hay un inconveniente como este Hay que solucionarlo de inmediato Hay que recalcar que los sumideros Son estructuras que permiten captar el agua lluvia Y conducirla hacia el sistema de alcantarillado Sin embargo Se obstruyen por basuras en las calles Material escombros de construcción Y sobre todo El material vegetal Es por ello que es fundamental Garantizar su correcto funcionamiento Con imágenes de Víctor Navarrete Informó Para Canal 9 Noticias Luis Buendía Tomen las debidas precauciones No arrojar basura en la calle Miren la consecuencia que han encontrado Dios mío santo Ahí está pues este trabajo de limpieza Realizado por este personal Que de seguro lo continuarán haciendo Para evitar pues como lo mencionamos Hace un rato de que cuando comience La etapa invernal Esto se inunde Y pues las alcantarillas colapsen Y luego ya sabrán ustedes los problemas Que eso conlleva Entonces la recomendación es la misma de siempre Para todas las personas y en todos lados Que seamos más cultos En cuanto a los desechos Que hacemos con ellos Dejarlos en un lugar Donde pueda llevárselo El recolector de desechos De basura Pero no dejarlo tirado en la calle Porque a la larga Terminará llegando Porque el viento lo empuja O por las cosas Terminará llegando A estos lugares Así es También algo importante Cabe recalcarlo Que usted Si ve a alguien Que lanza basurita Puede ser que se le encoja Se le cayó Directamente Colaboremos todos Porque como ya lo indicó El compañero Se viene el torrencial Aguacero Y que por ahí Ya está Visitando ciertos cantones Anoche también aquí en Dable Al parecer en la madrugada Una pequeña lluvia Podemos decir San Pedro quiere abrir ya La llavecita Así que estamos Alerta Así que por favor Cuidemos ante todo Son las 20 con 19 Por acá nos envían mensajes Dicen que incluso Quiero saludar también A Christopher Medina Allá en el Cantón Balsar Muchas gracias Por los mensajes Que por acá nos están enviando De felicitaciones Gracias Que Dios te bendiga También tu lugar de trabajo Así es para Narcisa Gracias Narcisa Pisa Ya también en Balsana La 12 de octubre Que están en sintonía Un abrazo para toda Tu familia Narcisa Por acá Jorge Yofre Pita dice Felicitaciones al club Ventarrón Que el día de ayer Se coronó campeón De fútbol En el Cantón Santa Lucía De parte de su ex arquero Jorge Pita dice Felicidades entonces A los deportistas Que han logrado Esto no Una medalla más Una raya más al tigre Dicen por ahí Así es En el mundo del deporte Todo se puede Acá estamos Así es Muchas gracias Por aquello que siguen En sintonía Si me voy para Eduardo Gracias Eduardo Muchas gracias Dios te bendiga Por acá nos envía mensajes Ayer mucha gente salió A celebrar A pesar de que no era Triunfo propio Sino de un país extranjero Como es Argentina Es el campeonato mundial Logrado por los gauchos Un partido bastante vibrante Bastante emotivo Bastante con miedo Y hasta la tanda de penales Que es una lotería Pues ahí ellos Marcaron la diferencia ¿No? Usted lo acaba de señalar Así es Todo un país entero Se unió Se unió totalmente Fue un lazo De confraternidad A distancia Que enviaron Esas buenas energías De quienes Ya se hacían Tener la piel De como se dice De la camiseta De Argentina ¿No? Pero lo importante De todo esto Es que llegó Un triunfo Por tercera ocasión Y eso Tercera ocasión Si no me equivoco ¿No? Y eso es algo importante Para quienes Hoy en día Están festejando A lo grande De haber alcanzado Ese balón de oro A nivel mundial Estaba observando Y escuchando A medios de comunicación De Argentina Y donde allá Pues un periodista Muy reconocido De este país Se menciona De que Argentina Fue favorecido Aparentemente En este Al menos en este cotejo Porque el penal Que supuestamente Lo cobraron Por la falta De Di María Pues según El periodista Dice que eso No fue penal Y eso fue Que ayudó O le dio Ese empujoncito Para que La Albi Celeste Sea la nueva campeón Así es En el mundo del fútbol Se dan todas Estas circunstancias Es verdad que El ícono Ya quedó totalmente Grabado nuevamente Por tercera ocasión Como lo indicamos Hace pocos segundos Francia Si no me equivoco Estuvieron con la confianza De que Si iban a obtener Esa copa mundial Pero bueno La cosa cambió ¿Mandé? Querían mantenerse Como campeones Claro Fue un momento de locura Totalmente En la cancha Se vio un momento de locura Pero lo importante Todo esto Es que Los resultados Se han dado Y hoy en día La sonrisa De aquello argentino Está pero de oreja a oreja 20 con 21 Vamos con más noticias ¿Qué tenemos? Cuéntenos Así es Hasta eso Sigue escribiendo Vamos a leer los mensajes Ya nos quedan pocos minutos Amigos televidentes A través de las redes sociales De Facebook Le comentamos que Gracias al proyecto Piedad Aroca Impulsado por el Mies Y GAT Municipal Continúan Atendiendo cerca de 80 adultos mayores En la cabecera cantonal Y recintos aledaños Inclusive Hoy en día También se les brinda Atención médica Veamos Gracias al proyecto Piedad Aroca Que es impulsado Por el GAT Municipal Y el Mies Se logra atender A un aproximado De 80 adultos mayores Entre hombres y mujeres Que llegan desde Zonas rurales Y del casco comercial Los cuales reciben La atención De las técnicas encargadas Quienes tienen La responsabilidad De que aprendan Manualidades Además De la realización De ejercicios Y sobre todo La alimentación Que ellos reciben El alcalde Hizo este programa Para que los adultos mayores Vengan aquí A hacer actividades Lúdricas Creativas Y además Después de eso Se da el almuerzo Ellos llegan De las 9 de la mañana Y se van a las 12 Son hasta 80 adultos mayores Pero en la lista Tenemos como 120 Hay que llenar Todo el cupo Y a veces no vienen Porque tienen citas médicas Y igual Otros abuelitos Tienen que Ocupar el puesto de ellos Una de las beneficiadas Comenta que lleva Un año aproximadamente En este proyecto El cual le ha servido De mucho Pues así Emplea su tiempo En conocer a otras personas Y sobre todo De las actividades Que realizan Para mantener La mente ocupada La atención Es muy buena Aquí Nos atienden Muy bonitos Nos hacen hacer Manualidades Hemos aprendido Lo que no sabíamos Y todas esas cositas Que se hacen aquí Son muy bonitas Yo tengo un año Ah ya Ya un año aquí Oiga ya antes del año Pasaba en la casa Tal vez encerrada Si pasaba encerrada Ahí Viendo las gallinitas Los pollitos Nada más También está La atención médica Que es indispensable Pues de esa forma Se logra controlar El estado de salud De cada adulto mayor Gracias al médico Que elabora en el municipio Y se da tiempo Para atender A todas estas personas Se les realiza Exámenes básicos En el centro de salud Control de glucosa A los pacientitos Se les toma la presión Se les hace un control En la dieta Y todas esas cosas En estos momentos Hay un par de pacientitos Que están con presión alta Y se les indica O se les receta La medicación Con imágenes De Víctor Navarrete Informó Para Canal 9 Noticias Luis Buendía Excelente Por mis adultos mayores Cada vez se benefician Con este tipo De labores sociales Hemos llegado A la parte final De esta emisión Estelar de las Noticias Muchas gracias Dios los bendiga Que tengan excelente noche Será hasta el día de mañana Hasta mañana Bendiciones Chao Pásen bien Chau